Mi alimentación es básicamente vegetales, frutas, tomo un suplemento de proteína cada mañana, no tomo ni como productos lácteos, tomo leche de almendras, desayuno una proteína en polvo con frutas, así tomo la proteína del día en forma de licuado. Y cambió todo mi metabolismo y perdí 12 kilos. Regresé al peso que tenía cuando estaba en el colegio. Pero lo hice por diferentes razones. Yo quería perder algo de peso, pero no soñaba con que iba a perder peso. Yo lo hice porque después de que me haya puesto este estén en mis arterias, yo reconocí que si no hacía algo se iba a tapar esa arteria nuevamente en dos años. Lo que quiere decir es que si el colesterol se iba a seguir acumulando y me iba a tapar el bypass en las venas. Y gracias a Dios lo pude quitar el estén. Y no quería que sucediera otra vez. E hice esta investigación que el 82% de la gente desde 1996 que cambian a una dieta vegetariana, no lácteos, no carne de ninguna clase, no pollo, no pavo, yo como un poquito de pescado, muy poco. Si tú lo haces, el 82% de la gente, su cuerpo empieza a curarse a sí mismo. Y las arterias se empiezan a limpiar y los depósitos de calcio también se empiezan a limpiar en el corazón.